Hoy siempre habrá quien nos critique y que importa lo que dicen, total nadie comprende nuestro amor ¿Quién te puede decir que es todo un error lo que llevas por adentro? Si un choballón en la noche tan solo se mira de lejos Para siempre lo honesto será para siempre, lo honesto no tiene final Si usted quiere toque la puerta y vea toda la verdad Para siempre lo honesto será para siempre, lo honesto no tiene final Si usted quiere toque la puerta y vea toda la verdad